Muchas gracias, Anthony. Y quiero agradecer en primer lugar a mis buenos amigos de Funceam, a todo el patronato. Quiero agradecer muy especialmente a Maite Costa por invitarme por segunda ocasión, a Rodrigo por la organización de este evento que estoy convencido que cada vez es mejor de lo que ha sido en ocasión anterior y esto vaya que es difícil porque el año pasado fue todo un éxito. Así que bueno, pues agradezco en primer lugar a todo el patronato por esta invitación y pues qué mejor tema para hablar de innovación que el de la reforma energética. Hay innovaciones que son graduales y hay innovaciones que son de fondo. Y la reforma energética en México es una reforma de fondo. Y es una reforma de fondo porque es una reforma que cambia un modelo que tenía 75 años. México, probablemente algunos de ustedes no lo sepan, fue el primer país del mundo que expropió el petróleo en 1938. Después de la expropiación petrolera, en México muchos países llevaron a cabo medidas similares, pero cada vez reconociendo que había que evolucionar. Y sin embargo, en México este paso fundamental que se dio con la expropiación no fue reconociendo que el mundo estaba evolucionando y por el contrario fue acentuando una primer medida que en su tiempo se justificó porque obedecía no a un tema de orden económico, sino a un tema de rebeldía de las empresas operadoras en aquel entonces en contra de una disposición de la Suprema Corte de Justicia. Y en ese primer momento lo que sucedió es que se expropiaron solamente los activos. Petróleos Mexicanos se constituyó como empresa y en ese primer momento se contemplaba como una posibilidad la participación del sector privado a través de esquemas de contratos de riesgo. El hecho es que con el paso del tiempo estas posibilidades que había de participación del sector privado se fueron eliminando. De hecho, en 1960 se reformó nuevamente la Constitución y se prohibió tajantemente incluso este tipo de esquemas. Los contratos de riesgo ya no estaban permitidos y se dio un paso en lo que sería un modelo cerrado también para el sector eléctrico. Antes de 1960 el sector eléctrico estaba abierto, pero en 1960 no solamente se cierra más el sector petrolero, sino que también se cierra el sector eléctrico. Se declara la nacionalización de las empresas operadoras del sector eléctrico y se establece un modelo en el que el Estado tenía el monopolio en todo el sector de la energía. Posteriormente vinieron la década de los 70 y empezaron a hacer claros los problemas que tenía un modelo cerrado. Por otra parte, muchos de ustedes recordarán que a finales de los 80 empieza en el sector eléctrico a ser evidente que las economías de escala ya no justificaban un monopolio verticalmente integrado, que había la posibilidad de que hubiera competencia en la parte de la generación, en la parte de la comercialización. El desarrollo tecnológico permitió integrar todo el despacho con las actividades de generación y transmisión. Y entonces, en aquellos países en donde había existido un modelo similar a México, se empezó a experimentar una apertura. Por otra parte, en el sector petrolero, también los países fueron identificando una diferencia que México no supo distinguir en un principio. No era lo mismo tener el control del recurso que tener un solo operador. Lo que empezaron a identificar muchos países es que el Estado podía seguir siendo el dueño de recursos sin tener necesidad de un solo operador. Más aún, incluso era conveniente tener diversos operadores porque eso ayudaba a diversificar el riesgo, porque eso ayudaba a tener una diversidad de información que no se tenía con un solo jugador. Sin embargo, todo este tipo de fenómenos en México no pudieron ser asimilados de manera plena. Hacia finales de los 80, principios de los 90, México empezó a evolucionar desde el punto de vista económico, se empezó a abrir al mundo, México formó parte del GAT y posteriormente a formar parte del GAT empieza en 1993-1994, se firma el Tratado de Libre Comercio, México se convierte en uno de los países más abiertos en cuanto a su política comercial y sin embargo sigue teniendo internamente dos o tres sectores relativamente cerrados. Unos sectores que estaban en manos del sector privado, el sector telecomunicaciones, el sector de la televisión, el sector de la telefonía y por otra parte el sector energético que estaba en manos del sector público. Sin embargo, se empiezan a hacer algunas reformas hacia aquella época. En 1992 se reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir cierto grado de competencia por el mercado en la generación y en 1995 se reforma la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en materia de petróleo para permitir la participación privada en las actividades gasistas. A partir de esas reformas se intentó a finales también de esa misma década dar un paso adicional y en 1999 el presidente Zedillo presentó una iniciativa que buscaba una reforma del sector eléctrico. Esta reforma y la que le siguió presentada por el presidente Fox en el 2001, no pasaron en el Congreso, no se pudieron, incluso unas de ellas se archivaron, se canceló la discusión y no se pudo dar este paso. Por otra parte, en el sector petrolero todavía en aquel entonces no era muy evidente la necesidad de una apertura y no era necesario esto al parecer en el discurso porque Cantarell, que es un yacimiento supergigante, estaba todavía en plena etapa de producción creciente. Por otra parte, también cuando se había negociado el Tratado de Libre Comercio en 1994, el gobierno mexicano no había considerado necesario que este fuera un sector contemplado dentro de las negociaciones de apertura. Insisto, precisamente porque en aquel entonces toda la producción era todavía creciente. Sin embargo, después del año 2004, empezó a ser evidente que había la necesidad de cambiar en el sector petrolero, no solamente en el sector eléctrico, sino también en el sector de hidrocarburos. La producción de petróleo empezó a caer y empezó a caer de una manera dramática. Y aquí en este momento empiezan a profundizarse las discusiones sobre la necesidad de ir a una siguiente reforma. En 2008 se da una discusión a nivel nacional para intentar tener un avance en el sector hidrocarburos. Este sector tiene una reforma, pero es una reforma que se queda corta en cuanto a la liberalización de las actividades productivas. Simple y sencillamente se permite una cierta flexibilidad en los contratos. México tenía solamente contratos de servicio. da un paso adelante e introduce los contratos de servicios incentivados, pero no se plantea el abrir el sector de una manera definitiva. Así vamos y con el paso del tiempo, insisto, empieza a ser muy evidente que el sistema ya estaba, el modelo ya estaba agotado, que no daba más. Y entonces, con el cambio de gobierno, el nuevo gobierno presenta una iniciativa de reforma. Es interesante porque desde el año de las elecciones, el año 2012, tres de los cuatro candidatos presidenciales empezaron a reconocer en sus discursos la necesidad de hacer cambios de fondo. Solamente uno de los candidatos planteaba que no era necesario hacer estos cambios y que todo se podía manejar desde el punto de vista administrativo en Pemex. Pero tres de los cuatro candidatos insistieron en la necesidad de plantear una reforma de fondo que en el caso de México implicaba por modificar la Constitución. Y esto es importante porque modificar la Constitución en México requiere de una mayoría política de más de las dos terceras partes. Esto, de hecho, había sido imposible para las dos administraciones anteriores porque no habían alcanzado en el Congreso mayoría, en ocasiones ni siquiera mayoría simple. Una mayoría calificada requería una negociación importante con los partidos de oposición y esto no se había podido concretar. Sin embargo, pues, se da el cambio de administración y el principal partido de oposición con el que el partido en el gobierno podía constituir las dos terceras partes empieza a manifestar no solamente su deseo de participar en esta discusión, sino de ir a fondo. Y entonces, el año pasado, se presentan dos iniciativas de cambio constitucional, más una que no planteaba cambios a la Constitución. Estas dos iniciativas se discutieron hacia finales del año pasado y vieron como resultado la reforma que me gustaría explicarles a grandes rasgos en qué consiste. Y si ustedes me permiten, me voy a parar para hacer alguna exposición gráfica del contenido de la reforma. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, y antes de explicar el alcance de la reforma, me parece que es interesante tratar de describir cuál era más a detalle cuál era la problemática por la que pasaba el sector energético. Esta es una gráfica que muestra cuál es la evolución de la producción de petróleo en los últimos años en México. Ustedes podrán observar lo que les decía, en 2004 se alcanza el máximo de la producción y después se empieza a difundir. Lo que es interesante es que esta disminución de la producción contrasta con el incremento en los recursos que se le daban a petróleos mexicanos para invertir. Claramente, pues aquí empezaba a ser evidente que la ineficiencia del monopolio era algo evidente en el modelo. Esto a pesar de que el precio de la mezcla mexicana, del precio del petróleo estaba subiendo. En este escenario lo que habría sido previsible en otras partes, pues es un incremento en la producción. En el caso del gas, lo que podemos observar es también un problema parecido. Ustedes pueden ver que la demanda, debido al crecimiento económico, fue creciendo y sin embargo la producción empezó a crecer y después cayó. Ahora, lo que es interesante en el caso del gas es que las reservas esas más o menos se han mantenido, pero para petróleos mexicanos obviamente empieza a dejar de ser atractivo producir gas cuando el precio del gas, que está vinculado al precio del gas en Estados Unidos, pues no aporta renta económica. Lo que es más interesante es el potencial que tiene México. En el 2010, la Agencia de Energía de Estados Unidos hace un estudio sobre el potencial de lutitas, el potencial del shale en México y ustedes lo que pueden ver es que en esta gráfica, que es de 10 veces el valor de esta, pues básicamente las reservas de México en términos de recursos prospectivos podían ser casi de 10 veces lo que tenían. Es decir, se ve y es evidente que hay un potencial a desarrollar en el caso del gas natural. Entonces, en el sector hidrocarburos empieza a ser evidente la declinación marginal en la eficiencia de la inversión por parte de Pemex, empieza a ser evidente la necesidad de contrar con otros actores que no necesariamente tengan el overhead que tiene Pemex como para invertir en proyectos como las lutitas, empieza a ser evidente la necesidad de que México diversifique los recursos que invierte en el sector, empieza a ser evidente que se requieren de otros jugadores con tecnología que Pemex no tiene. Y ahí entonces empieza a darse como uno de los primeros argumentos para la reforma. Por otra parte, no solamente en el upstream existían problemas o existen problemas, en el término del downstream existe una problemática importante. Ustedes pueden ver lo que es el margen de maniobra que tiene el sistema energético mexicano en términos de almacenamiento, pues son días, menos de cinco días comparado con lo que debería ser un estándar de al menos un mes de almacenamiento. Y otra vez, esto es resultado de la falta de inversión de Pemex que está limitado en cuanto a los recursos que tiene y existe una prohibición para que los privados participen. En el caso de las gasolinas, en el diésel y en el caso del gas natural, el problema que existió y que ha venido existiendo es que Pemex tenía una dominancia en el mercado que limitaba la participación privada. En el sector eléctrico también las cosas eran bastante problemáticas. Las tarifas, el precio promedio de la electricidad en México está dentro de los precios más elevados, de los promedios más elevados en comparación con los otros países de la OCDE. Y lo que hay que decir es que México tiene acceso a gas, mientras que muchos de los países europeos en la OCDE pagan altos costos derivados del financiamiento de las energías renovables y además tienen un gas que es mucho más caro. Sin embargo, pues México estaba dentro de los países más caros. En el sector doméstico, lo que ustedes pueden observar es que la tarifa doméstica sí era baja, pero esto era producto de un gran subsidio que se daba al sector eléctrico. Si ustedes le quitan el subsidio, pues la tarifa doméstica también, los precios domésticos estarían en la parte superior de la gráfica. El costo de los subsidios además ha sido bastante pesado para las finanzas públicas. En los primeros años, en el caso de las gasolinas, ustedes pueden ver que el impuesto funcionó, digo más bien, el esquema de precios controlados funcionó como un impuesto, pero posteriormente empezó a representar una salida de recursos importantes para la federación. Y en el caso de la electricidad, lo que vemos es que la cantidad de recursos para subsidiar las tarifas es bastante elevado. Lo mismo con el caso del GLP. Ahora, el problema es que esto ni siquiera, o más bien incluso estaba afectando las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. La diferencia entre el subsidio que tenía que pagar la Comisión Federal de Electricidad y lo que es el retorno que le paga al Estado mexicano como inversionista, empezó a ser negativa y a comerse el patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. Y el problema es que este subsidio, desafortunadamente, ni siquiera estaba dando como resultado un beneficio social, porque en términos de la demanda doméstica, ustedes pueden ver que todavía una gran parte del consumo de los hogares es leña. Entonces, los subsidios no estaban funcionando como para lograr un objetivo de beneficio social. Entonces, frente a todos estos datos, era muy evidente la necesidad de hacer una reforma y una reforma integral. ¿Cuáles fueron los principios que se consideraron que debería de tener el nuevo modelo mexicano? Bueno, en primer lugar, abrir a la competencia. Uno de los problemas más importantes era la presencia de estructuras monopolísticas en el sector. Entonces, el primer principio que se tomó en cuenta, o que se debe tomar en cuenta para entender el nuevo modelo mexicano es la competencia. Pero no solamente es más mercado, sino también es más Estado, pero un Estado fortalecido en su función de rector de la economía y no en su función de operación solamente. De tal manera que lo que se hizo es fortalecer a los órganos reguladores, y ahora me referiré a ello, se fortaleció también la función de definición de política por parte de la Secretaría y la función que le corresponde en cuanto a la operación cambió de filosofía. Las empresas del Estado dejarían de ser tratadas como entes administrativos y se convertirán más bien en entes productivos. Los otros principios que se establecieron dentro de la reforma es la sustentabilidad, la transparencia, los recursos siguen siendo de la nación, lo que cambió es, mientras que el Estado sigue teniendo la propiedad de los recursos, eso no quiere decir que el Estado no pueda utilizar a distintos operadores para extraer esos recursos. En el momento que se extraen del subsuelo, a boca de pozo, puede haber la transferencia de la propiedad, y esto es el cambio importante en esta parte. La renta petrolera empezó, o se considera que debe tener un beneficio intergeneracional que no puede ser gastada solamente en el corto plazo, y estos son los principios que ilustran en qué consiste la reforma. Y hablando de la organización industrial, ¿qué es lo que pasó en el sector de hidrocarburos? Por ejemplo, en la parte de petróleos y petrolíferos, este es el modelo antes de la reforma. En exploración y producción, el único actor era Pemex, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, y los privados solamente podían participar bajo contratos de servicio o contratos de servicio incentivados, pero estos contratos de servicio eran con Pemex, no eran contratos con el Estado, eran contratos con el operador, y no tenían la posibilidad de estar vinculados a la renta o al volumen de producción o a los recursos económicos de la producción. En cuanto a lo que se refiere a la refinación, el único operador y la petroquímica básica, el único operador era Pemex a través de sus tres subsidiarias, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica Básica, Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Pemex Petroquímica, y en almacenamiento, antes de las ventas de primera mano, que es la venta a terceros, el único actor era Petróleos Mexicanos, y en el transporte y la distribución, Pemex participaba en todo lo que es antes de la venta al mayoreo, los terceros podían operar pero como contrastistas de servicios, y los terceros solamente podían operar después de que ocurría la venta, los terceros una vez que compraban el producto Pemex, sí lo podían transportar, pero para todos los servicios anteriores a la venta, no podían sino participar mediante esquemas de servicio. Y finalmente en la comercialización, Pemex tenía un brazo comercializador del petróleo, PMI, tenía por otra parte un esquema de ventas al mayoreo nacional, que estaba regulado, y los terceros solamente tenían dos posibilidades, el expendio por ejemplo de gasolinas, o el menudeo después de que ocurría la venta de primera mano, para petroquímicos básicamente, y algunos petrolíferos que no eran las gasolinas. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el cambio? Bueno, el cambio consistió en que en exploración y producción, Pemex seguirá teniendo asignaciones y contratos de todo tipo, podrá contratar a terceros, pero lo importante es que el Estado tiene la posibilidad de firmar contratos directamente con empresas, y distintos tipos de contratos, contratos de utilidad compartida, contratos de producción compartida, y contratos de licencia, que en términos prácticos es como si fueran una especie de concesión. En el caso de la refinación, del almacenamiento, del transporte, la distribución y la comercialización, los terceros pueden participar plenamente, se abre definitivamente a la competencia, toda la cadena de valor. En el caso del gas natural, que ya estaba relativamente abierto, los terceros ya podían participar en el transporte, podían participar en la distribución y en la comercialización, el gran cambio es que, primero, pueden participar ahora también en la exploración y producción, lo cual es fundamental, y ocurre algo que es fundamental desde el punto de vista de estructura del mercado, la operación del sistema y el transporte que tenía petróleos mexicanos, pasan a ser llevados a cabo por un órgano del Estado, pero independiente de petróleos mexicanos, de hecho, este había sido el gran, la gran limitante para que el transporte pudiera crecer, aquí con esto se logra una segmentación vertical a través de un operador del Estado independiente, que es el Centro Nacional de Control del Gas Natural. Y, finalmente, pues en el resto de la cadena, podrán participar los terceros que ya lo hacían. En el caso de la electricidad, ¿qué sucedió? En el caso de la electricidad, como les mencionaba yo, había cierto nivel de participación de los privados por el mercado, y una cierta competencia paralela, a través de los esquemas de autoabasto y congeneración, pero no había propiamente un mercado, y por otra parte, la operación del sistema estaba en manos de Comisión Federal de Electricidad. Y, de hecho, la comercialización como tal no era comercialización, sino era a través del esquema de autoabasto. Con la reforma, lo que ocurre es que todos los esquemas anteriores seguirán vigentes, pero se abre la posibilidad de que la creación de un mercado líquido, de un mercado, tanto spot como de contratos bilaterales. La operación del sistema se manda a un órgano independiente, un ISO, ellos no serán los dueños de la transmisión, pero serán independientes. Comisión Federal de Electricidad seguirá a cargo de la transmisión, pero se establece en la reforma que tendrá que ser a través de una empresa, con separación de la parte de las otras actividades. Y los terceros, al igual en transmisión como en distribución, podrán participar a través de seis modalidades de contratos, contratos financieros, contratos de operación, contratos de mantenimiento, contratos de expansión, es decir, mientras que los activos seguirán siendo del Estado, los privados pueden entrar a operar la transmisión y la distribución. Y en la distribución, el otro cambio es que no solamente se segmenta verticalmente Comisión Federal de Electricidad, sino que también se segmenta horizontalmente en regiones. Y finalmente, pues la comercialización tiene dos modalidades, los usuarios calificados, que son los usuarios grandes que tendrán que ir al mercado, y los usuarios regulados, que los usuarios regulados tendrán que ser atendidos por los distribuidores. En este esquema, además es interesante describir qué es lo que sucede, por ejemplo, con la lógica contractual en la exploración y la extracción de los hidrocarburos. ¿Cuál va a ser el proceso? La Secretaría de Energía, auxiliada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, seleccionarán cuáles son las áreas que estarán sacándose a licitación. Los lineamientos técnicos de las rondas de licitación y el diseño técnico de los contratos, será hecho por la Secretaría, los términos fiscales por la Secretaría de Energía aquí, o aquí por la Secretaría de Hacienda, y, perdón, aquí hay un error, esto es la CNH, quien hará las rondas de licitación y la selección del ganador es el regulador, aquí hay un error, es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y no solamente llevará a cabo las rondas de licitación y la selección del ganador, sino que también será el responsable de firmar los contratos a nombre del Estado mexicano. Los contratos se firmarán con el regulador y además los administrará técnicamente. Y todo el pago de los servicios y la administración de los ingresos será a través de un fondo soberano que se crea que es el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo. El otro gran cambio es en la arquitectura institucional del sector. Antes de la reforma era un sector relativamente sencillo en el que estaba el Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal, estaban las secretarías, dentro de las secretarías, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, después estábamos los reguladores, el regulador del Upstream, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el regulador del Downstream, que somos nosotros, que si bien teníamos o tenemos autonomía técnica y de gestión, autonomía operativa, de todas maneras administrativamente formamos parte de la Secretaría de Energía. Somos lo que se conocen como órganos desconcentrados. Por otra parte, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, los operadores del Estado, formaban parte de la Administración Pública Federal bajo una figura legal conocida como organismos descentralizados, que si bien tenían un cierto grado de autonomía, funcionan bajo la lógica de la Administración Pública Federal, no bajo una lógica productiva. ¿Cuál fue el cambio? Ustedes verán que aquí hay un cambio importante. Primero, ¿qué sucede? Se crean tres nuevas figuras. Se crean por una parte las empresas productivas de Estado, que ya no forman parte de la Administración Pública Federal. Se crean los órganos reguladores coordinados, que ya tampoco forman parte de la Administración Pública Federal. Sí son parte del Ejecutivo, pero ya no son parte de las secretarías y no son organismos descentralizados en el caso de las empresas operadoras. Esto lo que hace es cambiar la naturaleza jurídica de estas dos instituciones, de tal manera que, por una parte, los reguladores ya no son parte de la Secretaría, son parte del Ejecutivo, pero tienen autonomía plena. Tienen no solamente la autonomía técnica y operativa y de gestión que tenían, si ahora también tienen una autonomía financiera, porque van a poder hacerse los recursos que cobren directamente. Por otra parte, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad serán empresas productivas de Estado, lo que quiere decir que ya no están bajo una lógica de Administración Pública, pasan del derecho administrativo al derecho comercial. Y en el caso de los dos nuevos organismos, puesto que no tienen una función propiamente de creación de riqueza, sino más bien de estructura nueva del mercado de desintegración vertical, sí quedan como organismos descentralizados, pero son independientes de estos dos operadores. Son independientes de estos operadores. Y, finalmente, aquí se crea un nuevo regulador, un nuevo regulador que inicialmente tendrá una naturaleza jurídica, como la tenían la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Este nuevo regulador es un regulador de la seguridad industrial y la protección al ambiente. Lo que se busca es tratar de evitar un conflicto de interés en la promoción de la industria, la seguridad industrial y la protección al ambiente. Y, finalmente, se crea, dentro del Banco de México, que es un órgano autónomo constitucional, que no forma parte del Ejecutivo Federal, un fideicomiso que es el Fondo Mexicano del Petróleo. Este fideicomiso es el responsable de administrar la renta petrolera. Está constituido por siete miembros, tres de los cuales son del Estado. El presidente del Consejo Técnico es el secretario de Hacienda y, además, participan el secretario de Energía y el gobernador del Banco de México. Y, después, tiene cuatro miembros independientes, de tal manera que tiene una estructura independiente. En cuanto a la estructura de cómo se va a aprovechar la renta económica. Primero, bueno, los ingresos petroleros que se reciban a través de los royalties o de las regalías de los derechos, como se conoce en México, se van a utilizar para, eventualmente, pagar los servicios cuando haya un contrato de servicios directamente con el Estado. Esto va a dar los ingresos netos. De esos ingresos netos, el 4.7% del PIB es lo que actualmente representan los ingresos petroleros que se destinan a distintos fondos. A fondos de estabilización de los Estados, fondos de estabilización de la Federación, a un fondo para petróleos mexicanos, a un fondo para investigación y tecnología. Por ejemplo, el 0.65% de los ingresos petroleros se destina a investigación y tecnología en el sector petrolero. El 0.03% de los ingresos se van a destinar a la fiscalización petrolera. De ahí van a venir los recursos para la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, bueno, estos recursos, se fija un techo que es el 4.7% y todo lo que se empiece a acumular, primero se va a ahorrar en el largo plazo y hasta acumular un 3% del PIB. Cuando haya más del 3% del PIB, entonces se va a poder invertir hasta un 10% en el sistema de pensión universal, hasta un 10% en ciencia y tecnología y energías renovables, hasta un 30% como un vehículo de inversión en proyectos petroleros e infraestructura, y hasta 10% en becas y mejora la conectividad y desarrollo industrial regional. Todo esto suma el 60%, de tal manera que el otro 40% de los excedentes se seguirá reinvirtiendo. Si se llega a acumular más del 10% del PIB, los intereses sí pueden formar parte del presupuesto federal, pero solamente los intereses, no el principal. ¿Qué otros aspectos hay de la reforma? Y con esto terminaré mi presentación. Bueno, existe una serie de obligaciones de energías limpias, pero estas van a estar manejadas de tal manera que haya congruencia con lo que se ha venido manejando en México. En México no se ha dedicado subsidios para promover las energías renovables y sin embargo han podido penetrar en el mercado. La idea aquí es simple y sencillamente que esto sirva como modulador que le permita al país alcanzar la meta que se ha establecido a nivel legal. A nivel legal, en 2024 México tendrá que tener máximo 65% de su generación con energías fósiles, lo cual quiere decir que el 35% puede ser renovables, puede ser nuclear o puede ser otras generaciones limpias. Por ejemplo, hidroeléctrica. En México se acaba también de reclasificar la energía hidroeléctrica limpia, pero además la energía hidroeléctrica puede ser considerada renovable cuando tiene una densidad energética de más de 10 watts por metro cuadrado de superficie inundada, lo cual permite calificar como renovables proyectos de grandes hidroeléctricas eficientes. Hay un mandato de expedición de una ley para el aprovechamiento de la geotermia. México es en este momento el cuarto país productor de energía geotérmica en el mundo, pero el potencial todavía es mayor y el problema que tenemos es que no existe una regulación que permita manejar adecuadamente las reservas de los yacimientos geotérmicos, entonces va a haber una nueva ley en esta materia. Un tema fundamental es que hay obligaciones de transparencia, los contratos deberán tener cláusulas de transparencia, cláusulas también de publicación y divulgación de las contraprestaciones que se fijan con el Estado y tendrá que haber auditorías, un sistema de auditorías externas, de tal manera que pueda haber certidumbre, no solamente para los inversionistas, sino certidumbre también para los mexicanos, que el esquema es un esquema transparente, que es un esquema que va a ser en su beneficio. Por otra parte, se establece también a nivel constitucional que las actividades de exploración y producción y transmisión y distribución tendrán preferencia en el otorgamiento de derechos de guía sobre cualquier otra actividad. Esto quiere decir que el trazado de estas líneas tendrá prioridad sobre cualquier otra actividad y se podrá llevar a cabo explotaciones de manera acelerada. Y finalmente, pues se contemplan mínimos de contenido nacional y promoción de industria local. Pues he tratado de hacer un breve resumen de lo que es la reforma energética en México. Permítanme nada más comentarles un poco cuáles son los siguientes pasos. Esto que acabo de describir es todo el contenido de la reforma constitucional. La reforma constitucional modificó tres artículos, lo cual realmente habría sido poco, pero establece 21 artículos transitorios. Estos artículos transitorios lo que hacen, además de establecer la temporalidad en la que se deberá implementar la reforma, es delinear todo esto que yo he dicho. Todas las funciones que tendrán las entidades del Estado, el tipo de contratos que se podrán firmar, de tal manera que cuando se construya la legislación secundaria no se pueda perder todo lo que se ganó con la reforma constitucional. Tenemos en el país 120 días a partir del 20 de diciembre para tener la legislación secundaria, después seguirán los reglamentos y después las directivas. Yo estimo que en un año, año y medio, tendremos ya el marco básico para echar a andar la reforma y estoy convencido que esto es un cambio, como yo decía, no gradual, sino un cambio de fondo que le permitirá a México ponerse al fin a la par de muchos de sus socios, ponerse a la par de muchos países que llevaron a cabo estas reformas ya hace bastante tiempo y que desafortunadamente no se habían podido implementar en México. Pues espero que esto haya podido darles una idea de lo que ha sido la reforma energética en México. Pues muchas gracias. Gracias.